¡Go Buster! ¡Eso es! ¡Una para cada uno! ¡Qué delicia! Ahora Mami las guarda, pero Bandit sabe dónde están. Bandit y Buster se divierten mucho jugando juntos. Pero ya es hora de ir a la cama. Quieren quedarse despiertos más tiempo, pero Mami dice que no. Creo que Bandit tiene una idea. Ahora todos están durmiendo. ¿Pero qué es esto? Bandit se levanta y Buster también. Van a bajar a escondidas. ¡Oh! ¡Bandit va a robar las galletas! ¡Es muy desobediente! ¡Ups! ¡Mami escuchó eso! ¡Y los descubre! Está muy decepcionada de ellos. No deberían robar galletas. Pero los dos pequeños autobuses lo lamentan mucho. Ahora volverán a la cama como les ordenaron. A la mañana siguiente, Mami prepara un rico y saludable desayuno. Buster y Bandit han comido demasiadas galletas. ¡Esto se ve delicioso! ¡Fago bien! ¡P VS! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!